Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire esta imagen, en España dos estadounidenses y un británico resultaron heridos en la famosísima Pamplonada, que también tiene su estadística de sangre, no nada más de tomates. Decenas de toros fueron liberados en el primer encierro de toros de la fiesta de San Fermín. Por dos minutos y medio, la adrenalina, por supuesto, corrió a la misma velocidad que los astados y los participantes que vienen de todos los rincones del mundo para vivir una de las tradiciones más arraigadas allá en España. Yo soy Yuri Díaz Sierra y aquí, así, se abre esta segunda emisión de Cadena 3 Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.